¿Qué es el premio que podría ganar la Casa del Puente? Tuvimos la visita a mediados de año del profesor Miguel Ángel Fernández Matrán, que es profesor titular en la Universidad de Granada y La Laguna, que es una persona que ha venido a Mar del Plata varias veces y ha visitado la Casa. Y bueno, vino en varias oportunidades en esta visita del mes de agosto y luego nos sorprendió haciéndonos saber que por su intermedio se había presentado a CICOP España, que es el Centro Internacional para Conservación de Patrimonio, esta propuesta de que la Casa fuera considerada dentro de los premios internacionales que ofrece esta institución. Yo le preguntaba por qué razón, porque la verdad que todavía no es... Recién empezamos con las restauraciones, pero él que ha visto estados anteriores del conjunto, encontró muy favorable, y así lo vieron los especialistas europeos, el hecho de que se trabaje desde esta estructura dependiente de la Secretaría de Cultura, que es el museo que se ha instalado aquí, que llamamos en Mar del Plata Casa del Puente, o como la llamó su autora Mancio Williams, la Casa sobre el Arroyo, que se trabaja de manera integral, o sea, nosotros no solamente estamos trabajando sobre un edificio, sino que este edificio que le das... ha sido justamente el resultado de este ambiente, de este parque histórico que plantó Matilde de Anchorena en 1915, hace 100 años, de las aves que aquí habitan, de la flora silvestre y también exótica, como es este robledal tan extraordinario. Entonces, de pronto, él vio que habíamos restaurado el arroyo, que estuvo muchísimos años sin agua, se han restaurado aspectos como este puente que se hizo toda la arqueología, y se pudo restaurar y permite recorrer la totalidad, y bueno, valoró mucho el hecho de que el público asista también a la casa. Nosotros teníamos dos opciones, haber esperado a restaurar todo y luego abrirlo al público, o aprovechar la instancia de empezar a contarle a la gente desde dónde partimos nosotros, y poder ver todas esas cuestiones que hoy día, a partir del deterioro, se puede conocer, como por ejemplo las entrañas constructivas de un edificio. Entonces, todo esto lo aprovechamos para que, bueno, los visitantes puedan disfrutar y aprender mucho, como aprendemos nosotros cada día. Y 5 y 6 de diciembre va a tener lugar en Casa del Puente el Festival de Jazz, que también es una oportunidad muy buena de recibir a grandes artistas nuestros aquí. Y lo que es más lindo, lo que llama mucho la atención, es ver una casa tan moderna, que tiene tantos años y que sufrió de todo. Por eso yo quería que hagamos una pequeña línea de tiempo para ver qué sucedió en la Casa del Puente, porque Amancio se la construyó a su padre como un estudio de música, ¿no es así? Exactamente. Hay que pensar que esta casa tiene 72 años. Hay que pensar la ciudad de Mar del Plata y la Argentina hace 72 años. Como justamente esta obra está referida al movimiento moderno, este movimiento que trató de mostrar la verdad más pura de la arquitectura. Podríamos decir, es una caja apoyada sobre un arco. Bajo el arco pasa un arroyo. El transcurso de las situaciones fue la siguiente. Construye Amancio Williams para su padre Alberto, este estudio musical, y ellos, vive hasta el año 52, Alberto, una hija suya, Irma Hereda, la casa, y vive aquí hasta que en el 1968 vende la propiedad al señor Héctor Lagobeitía, quien concibe y desarrolla desde el 70 hasta el 77 la radio Helio 9. Claro. Por eso es que esta casa es conocida como la Casa del Puente, ¿verdad? Luego, de ese tiempo, el gobierno militar cierra la casa y queda cuidada por su heredero, hasta que, luego de muchas vicisitudes, en diciembre de 2012, la municipalidad logra comprarla. Muchísimas gracias por recibirnos, y está hermosísimo lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Está muy bueno que la gente sepa que esta casa, por ser un bien municipal, es propiedad de cada uno de los maplatenses. Entonces, hay que venir a conocerla primero, y a través del conocimiento va a ser una buena defensa y un orgullo verdadero de que esta casa esté en esta ciudad.